Me cuesta mucho confiar en el mundo, hay cosas que aún no sé Pero que no es necesario saber, que no todos contamos con la dicha De tener todo en la vida y gozar como el que se cree de bien Mi padre me enseñó que hay que luchar por cada sueño Que en esta vida las cosas no son tan fáciles, pero Dios siempre tiene un premio Que hay que aceptar con mucho apelo que Dios mande, del universo le es el dueño Mi padre vi llorar, desesperado y pregunté por qué Me abrazaron y ya dijeron y un día lo vas a entender Desde mi inocencia son cosas que manzan, que me ponen chistes pero me dan confianza Seguir adelante, cambiaré la historia, no sé que así se puede un día cantar victoria No se preocupen padres que me bronco, la suerte será otra en esta vida Con mi talento llegaré muy lejos, dibujaré sus labios, mi sonrisa Desde mi inocencia son cosas que marcan, que me ponen triste pero me dan confianza Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que así se puede un día cantar victoria Hay hombres, los niños, el futuro del mundo Gracias papito Dios Me siento orgulloso de un sermón de libanés, fue donde yo nací Gente con fe que solo tiene esperanza, lo que ande sol a sol para ganarse Escasamente hermana para su casa, al día se van a embalder Amiguito guayú, de ustedes no podía olvidarme Porque desde allá donde yo vengo a cantarle, también somos de gente humilde Creo que el gobierno se olvidó, por eso hay hambre, eso un día tiene que extinguir o ser Seguro hay que olvidar, la sonrisa de un amiguito no es que Quizás no tuvo nada, o porque al cielo un papito se fue Desde mi inocencia son cosas que marcan, que me ponen triste pero me dan confianza Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que así se puede un día cantar victoria La historia El buen hijo sé que será buen padre, amasó dio su patria hasta morirse Y ustedes serán un artista grande, que sufra pero pronto ha de reírse Desde mi inocencia son cosas que marcan, que me ponen triste pero me dan confianza Seguir adelante, cambiaré la historia, yo sé que sí se puede un día cantar victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!